Los directivos del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes tuvieron una reunión con artistas y creadores del Estado. Cada agrupación rindió un informe de labores y presentaron sus proyectos a realizar este año. Dotándolas de libros y mobiliario. Tenemos también 125 mediadores de lectura en todo el Estado. Su servidora nada más les voy a dar como los términos generales. Si quisiera, por ser parte importante de este equipo, que los directores pertenecientes a esta coordinación, aparte de que ustedes los conozcan, den cada uno los pormenores de cada una de sus actividades. La reunión se realizó en compañerismo y con el ánimo de seguir en estas labores del quehacer cultural. Bueno, nosotros recibimos de inicio al gobierno una serie de restricciones presupuestales. Sin embargo, optimizamos nuestros recursos y logramos hacer más actividades cada año con muy buenos resultados. Multiplicamos el número de publicaciones, el número de festivales, de exposiciones. Prácticamente no tienen descanso las casas de cultura. Y nuestra presencia en la mayor parte de la geografía del Estado, a través de nuestras casas de cultura y de nuestras bibliotecas, pues es un momento importante. Los asistentes expresaron que estas reuniones deben de ser más frecuentes para registrar los avances. Yo creo que debían ser más frecuentes. Debían ser más frecuentes. Yo pienso que una reunión informativa tan importante como esta, estamos viendo tantas cosas que hace con la culta y que mucha gente desconoce, ¿no? Debían ser más frecuentes. Con las imágenes de Basilio Casillas, Antonio Mendoza Náfate, 10 Noticias.